Estuvimos en San Caloggio los 75 aniversarios de esta asociación italiana que está en Villavoz. Felicitaciones, hermosos momentos, muy linda fiesta. Estuvo hablando inclusive de quien fuera el presidente de la Comisión de Asociaciones Italianas para la Fiesta del Inmigrante Italiano. Este año, de acuerdo a lo que vertía en sus palabras el señor Antonio Petrone, nos contaba o decía al público que estaba ahí que esta vez no lo va a hacer las asociaciones italianas, sino se va a encargar el mismo señor intendente municipal que quiere hacer algo distinto, posiblemente en el playón, con el escenario y recordar la fiesta del italiano en ese momento. Vamos a ver cómo sale todo esto y esto es lo que se vio en San Caloggio. Disfrutemos de esta hermosa música comprovenzada con nuestra gente. Digamos qué pasó, ¿eh? Acompáñenme a verla. Acompáñenme a verla. Acompáñenme a verla. Acompáñenme a verla. ¡Gracias! 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 que a tu tiempo hay que atarde, y no te camina, y con tu madre la esposa, con yo quien asesina, la bella romarina, la chave la pasada. La montaña cantando, y en bacharico el infío de él, y en bacharico el infío de él, en un aroma sin canto, y en bacharico el infío de él. La montaña cantando, y en bacharico el infío de él, y en bacharico el infío de él, y en bacharico el infío de él. Con una y a otra Y la solidenza de la noche Se lo termina de juego A la noche o a la noche A la noche vivía A la noche herida Se de lui inclusión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un fuerte aplauso para Domingo! ¡Bien fuertes aplausos! Queelleras de tierras para sepa... En un camino se muere a Colombia. ¡Un fuerte aplauso para Domingo! El aires comer, un poco de guerra, sin copiar la judía de guerra. Quelleva el lugar en libertad. ¡Avisa, manitos, arriba! ¡Vamos! ¡Avisa, manitos, arriba! ¡Vamos! ¡Avisa, manitos, arriba! ¡Vamos! ¡Avisa, manitos, arriba! ¡Avisa, manitos, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos! ¡Avisa, manitos, arriba! ¡Vamos! ¡Avisa, manitos, arriba! ¡Vamos! ¡Avisa, manitos, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Avisa, manitos, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!